Curso de inseminación artificial Con una víscera, con un útero fuera de la vaca y vamos a ver si metemos mano hoy pero mañana tenemos que hacerlo dentro de la vaca pasar cervix ya en la vaca en vivo y el tercer día todo el proceso sacar una pajilla del termo, descongelarla, armar una pistola de inseminar y depositar eso dentro de la vaca los temas más complicados dentro de la inseminación artificial son dos cosas número uno, ver el celo de la vaca si todos trabajan con vacas, todos tienen una idea clara de cómo es el celo de una vaca pero aquí lo vamos a explicar más técnicamente y número dos es, armar una pistola de inseminar y pasar cervix y esa es la gran técnica de inseminación artificial no es nada difícil y para empezar voy a hablar un poco de teoría más o menos se ve en la lámina inseminación artificial en bovino la inseminación artificial no solo se hace en bovino se hace en un montón de especies hoy en día hasta las gallinas se inseminan los perros, las yeguas, las cerdas es una cosa que se está, bueno, los artistas famosos ya hacen fertilización in vitro, guardan embriones es una cosa súper común congelan semen en la medicina de humanos el congelamiento de semen es algo relativamente nuevo pero ya se hace, una persona que está enferma y es muy joven a veces le congelan cerdas por si en el futuro por el tratamiento que va a recibir ya no va a servir el espermatozoide bien interesante este tema y yo siempre digo que es una historia de amor entre el toro y la vaca pero no es una historia de amor de uno que trabaja en esto porque la inseminación artificial y el trabajo reproductivo con ganado es bien sacrificado si no, pregúntale a Ileana amanecen aquí poniendo embriones y el trabajo es, bueno, se gasta un montón al inicio pero después se ven los frutos entonces es una historia de amor al trabajo y también entre el toro y la vaca creo que en este caso va a ser entre el ganadero y la vaca porque ahora ustedes las van a preñar ¿qué es la inseminación artificial? tengo que decirlo porque esto es un curso de inseminación artificial es el método asistido por el humano para llevar un espermatozoide al aparato reproductor de una hembra en celo para preñarla en resumen, eso es una inseminación artificial el método inducido por el ser humano de manera artificial en donde vamos a colocar un espermatozoide dentro del aparato reproductor de una hembra para que esta hembra quede preñada eso es, en pocas palabras, una inseminación artificial y bueno, en mujeres se hace también un montón en los países desarrollados se ven unas cosas raras de mujeres que quieren ser madres y no quieren tener esposo entonces van a un centro, piden por catálogo qué hombre más o menos quieren y ya se embarazan y tienen bebés solas eso es bien común en Europa y otros países desarrollados algo de historia dicen que hace más de 200 años ya se hacían inseminaciones artificiales la inseminación artificial con la técnica que vamos a hacer nosotros tiene más o menos 80 años de existir o sea que estamos empezando un poco tarde ya ahorita hay unas tecnologías bien avanzadas pero hay registros escritos de hace más de 200 años de que en aquellas batallas que antes eran a caballo habían personas que veían un buen caballo, una yegua en celo y cuando el garañón la montaba en la noche iban de escondidas a querer mojar algodón en los líquidos seminales que botaba la yegua y metérselos a sus propias yeguas era una forma de inseminación artificial no creo que haya tenido mucho éxito pero ya era una técnica y cuenta los libros de historia de que ya eso se podría considerar como una técnica de inseminación artificial o sea que la técnica en sí tiene un poco más de 200 años pero ya en 1930 los rusos inventaron por primera vez la aplicación de la técnica de inseminación artificial de forma masiva de 1930 a la fecha ya casi vamos a llegar a los 100 años nos faltan 21 o 9 años para llegar a los 100 años de que la técnica de inseminación artificial se hace en vaca de forma masiva y a finales de los años 30 llega a Estados Unidos en donde también se masificó en Estados Unidos lo hacían por medio de viales refrigerados esos viales los llevaban por avionetas y los tiraban con pequeños paracaídas a las fincas y ya tenía que salir el forralero a buscar el paracaídas la cajita sacar el semen y ver que vacas iban a estar en celo durante esos 10 días mas o menos que vivía el espermatozoide refrigerado hoy en día vamos a utilizar la técnica de semen congelado el semen congelado en un termo de nitrógeno puede llegar a vivir hasta 50 años o mas no se que semen habrá congelado de hace 50 años pero es muy probable que si existan algunas pajillas de toros principalmente Holsten en Estados Unidos porque en Latinoamérica no fue tan difundido es mas reciente en Latinoamérica quizás unos 50 años pero ya en Estados Unidos un poco mas de 75 años y a principios de los 50 en Inglaterra se desarrolló esa técnica de congelar el nitrógeno y de ahí para allá todo ha sido fácil porque usted en un termo puede tener 10, 20 toros diferentes congelado el semen ahí no comen no pelean fácil se transporta pero anteriormente aún en Centroamérica hubieron toros que vinieron en avión de los Estados Unidos o vinieron por tierra viajes de meses para traer un semental Holsten de Estados Unidos a Guatemala a El Salvador vinieron en su momento no porque yo tenga la edad para saber eso sino que he platicado con ganaderos mayores que sus papás o sus abuelos trajeron toros Holsten de ferias de Estados Unidos por avión bien interesante pero ahora usted viene un termo 600 pajillas 700 pajillas si es sexado casi le caben 900 pajillas a un termo y viene un avión que en una semana fácil y sin golpearse el toro ni nada una técnica bien avanzada y bien sencilla ¿por qué se hace? primero porque es fácil segundo porque es económico tercero porque es exitosa la técnica y porque tiene un uso masivo desde hace más de 75 años muchos ven la limitante que económico no es muy económico dicen porque hay que comprar termo hay que comprar pistola hay que comprar equipo hay que comprar nitrógeno cada mes pero ¿cuánto cuesta un toro? bueno más o menos ustedes han escuchado a alguien que ha comprado un toro caro ¿cuánto ha costado? 2 mil dólares 2 mil dólares quizás 8 mil o 15 mil dólares 8 mil 15 mil dólares por ahí un ternero holsten que le hicieron pruebas de ADN que salió que va a tener hijas excelentes así chiquitito puede costar 30 mil dólares porque la prueba de ADN arrojan que va a producir excelentes hijas entonces ahí desde ese punto de vista de la calidad del toro que puedes poner con semen probablemente no lo puedas comprar pero si puedes comprar un termo nitrógeno y pajías todavía tienen ustedes pajías de Sansao ¿verdad? ¿creen que en El Salvador podemos haber comprado a Sansao el toro cuando estaba vivo? imposible ni el gobierno creo yo que se hubiera animado a hacer una inversión así pero si hubiera un ganadero que compraron pajías y aún hay pajías y son bien caras pero no tienen el valor que tendría un toro en vivo la gente dice no pero un toro me va a dar más cría quién sabe los toros tienen vida útil tienen temporadas buenas temporadas malas mientras que el semen ha sido probado en el laboratorio para que sea fértil entonces si la pajía de semen no preña su vaca probablemente ni el toro la preña entonces es algo bien interesante y ustedes están ahorita en el primer grado aprender la técnica y después cuando empiecen a meter la mano a inseminar sus primeras vacas a preñar su primer vaca que ya no repitió celo y ustedes se van a sentir satisfechos van a empezar a ver que hay vacas de celo largo hay vacas de celos cortos hay vacas que de verdad no se preña con semen y pero la mayoría se preña y van a ver cervix pequeñas cervix grandes vacas difíciles vacas fáciles Gracias.